Hola, soy Larisa Costa y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. Desde que estamos pequeños nos dicen varias teorías sobre el surgimiento de la vida. Todos finalmente tuvimos que demostrar ser en parte un espermatozoide veloz y un óvulo dispuesto y terminaremos siendo abonos. La religión, por ejemplo, nos dice que Dios creó al hombre, de su costilla a la mujer y que ambos vivieron sin preocupaciones hasta que tocaron la manzana. Pero no nos dicen quién designó a los dueños de las manzanas que hoy nos llegan importadas en guacales a los supermercados. No nos dicen quién nombró los dueños de las tierras, quién nombró el dueño de los ganados y de los frutos. También nos dicen que evolucionamos del mono, pero no vemos a ningún mono impidiendo a otro tomar el alimento de la naturaleza para enriquecerse a costa de una necesidad vital. El alimento es fundamental para la vida y aún así como especie hemos legitimado la transacción económica de ellos. Nacemos convencidos de que el egoísmo primitivo, las distintas sociedades de clase, desde antaños hasta hoy, el capitalismo con su sofisticada forma de esclavitud son parte de la naturaleza. Decía Carlos Marx que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. El capital no es un poder personal, es un poder social. La condición esencial del capital es el trabajo. El trabajo que cada uno de ustedes realiza día tras día. La condición esencial del capital le tiene que quedar bien claro. Es el trabajo asalariado. Según el movimiento de Rulles, las 300 mayores fortunas del mundo acumulan más riqueza que 3.000 millones de pobres. El profesor Jason Hickel, de la Escuela de Economía de Londres y asesor de este movimiento, asegura, citamos estas cifras porque nos ofrece una comparativa clara e impresionante. Pero en realidad la situación es aún peor. Las 200 personas más ricas tienen aproximadamente 2,7 trillones de dólares. Y eso es mucho más que lo que tienen 3.500 millones de personas que tienen un total de 2,2 trillones de dólares. El 90% de la población trabaja, mientras el 10% se enriquece. En nuestro país se han ido reduciendo las condiciones de desigualdad, pero existen. Gustavo Cisneros, según la revista Forbes, acumula 3,6 mil millones de dólares, ocupando el puesto 513 de las personas más ricas del mundo. Juan Carlos Escotet, con 3,3 mil millones de dólares, ocupa la posición 572. Y Lorenzo Mendoza llega a la casilla número 723, acumulando 2,700 millones de dólares. Estamos hablando de un tipo que es dueño de un conglomerado de empresas que cuenta con una línea de bebidas alcohólicas de Malta, un catálogo de alimentos que comprende harinas, precocidas de maíz, aceite, arroz, pasta, harina, mayonesa, ketchup, enlatados, vinagre, salsa, quesos, mermeladas, achocolatados, modificadores lácteos, averas, cremas de arroz, helados, jabones, suavizantes y alimento para animales. Más la representación en Venezuela de refrescos como Pepsi o Gatorade. Cuenta con 28 plantas y 191 agencias sucursales y centros de distribución en Venezuela, a lo que hay que sumar una planta productora de alimentos en Colombia y una de Malta en Estados Unidos. Algunos de sus productos también se comercializan en otros países de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa. Entonces, ¿necesita Lorenzo Mendoza que le subsidie en su empresa? Hagamos una comparación para ilustrar las tajadas de las que estamos hablando. El 16 de marzo, Venezuela hizo efectivo el pago del eurobono 2015 por un total de 1.070 millones de euros, que equivalen en dólares a 1.198 millones de dólares y un poquito más. Además, comparada con la fortuna de Lorenzo Mendoza, lo veríamos así, como lo estamos viendo aquí. Pero, ¿cómo se logra amasar tanta fortuna? La burguesía vive de la crisis. Es por eso que tanto en la Cuarta como en la Quinta República, los dueños de los medios de producción desaparecen los productos cuando quieren presionar para aumentar los precios. Mira, Mendoza, yo te quiero recordar algo, Mendoza. Si es que tú crees, porque yo sé, y ustedes se reúnen. No, que Chávez, así dijeron hace poco ellos, Chávez no aguantaría una huelga de los trabajadores de la Polar, porque son no sé cuántos miles, y se acabaría la cerveza, y el pueblo se pondría bravo, y no habría comida. Ya, ya yo pasé por eso. ¿Tú te acuerdas que tú te alzaste contra el gobierno, Mendoza? ¿Te acuerdas, no? Ustedes cerraron las plantas de Polar, y no porque Chávez la haya cerrado. Cerraron las plantas de cerveza, cerraron hasta el béisbol, las plantas de harina, cuando no teníamos nosotros ni una maquinita de harina, para hacer harina. Cerraron las plantas de alimento, cerraron a PDVSA después. Mendoza, a los resultados me remito. Aquí me tienen. ¿Cuántas cosas le hemos pasado a nosotros a la Polar ya? Señor Mendoza, no se le ocurra a usted volver por sus antiguos caminos. Aquí hay que recordar cuando la Polar cerró la fábrica de la harina de maíz. Entonces dicen ahora, tengo informaciones, que algunos gerentes de la Polar están poniendo trabas para suministrarle alimentos, etc. a los hipermercados bicentenarios. Porque si la Polar sigue acaparando, pues habrá que ir por la Polar, compadre. Pero no le vamos a permitir a nadie, a nadie, que venga aquí a chantajearnos. Porque la Guardia Nacional les decomisó no sé cuántas toneladas acaparadas en Barquisimeto. Bueno, le di la orden al vicepresidente de solicitar a la Fiscalía abrir un procedimiento. Ahora, Mendoza, no me rete, Mendoza. Usted tendrá mucha plata, pero yo estoy aquí electo por la mayoría de los venezolanos. Durante 15 años han pretendido torcer el brazo del pueblo y su voluntad manifiesta a través del voto. Y ahora le añaden condimento. Los productos Polar son distribuidos en una especie de exclusividad informal por los bachaqueros, una forma de contrabando a través del cual violan las regulaciones de precios. Es llamativo que durante la Cumbre de las Américas Lorenzo Mendoza haya sostenido una reunión con la canciller colombiana María Ángela Holguín, sobre todo si se considera que uno de los principales destinos de los productos Polar a través del contrabando de extracción es precisamente Colombia. A los pocos días, Lorenzo Mendoza emitió un discurso ante sus trabajadores que decía yo estoy con la gente que no puede irse para ningún lado, pero resulta que este señor se queda pero sus productos se van por contrabando para Colombia. Él se queda pero sus productos aparecen como por arte de magia en Miami o en Madrid. La maquinaria mediática de la derecha ha empezado una campaña sigilosa para posicionar la matriz de que Empresas Polar está siendo amenazada por el Estado y algunos cifran sus esperanzas en proyectar a Mendoza como presidencial vital y hasta se fuman unas encuestas y toda la bola. De las declaraciones del buscado exministro Eber García Plaza quinto día dejó colar la frase el presidente quería que se tomaran acciones contra Macro y contra la Polar. Así, sin más que agregar, en Twitter se posicionó recientemente el plan La Garra. Una iniciativa que se atribuye a trabajadores de la Polar pero que sin embargo comparte rasgos de diseños con la tristemente célebre compañía estadounidense de mercenarios Blackwater. Y lo que es peor, es un plagio flagrante del loco de un equipo de Ultimate de California, Estados Unidos. Según pudimos constatar a través de Facebook y medios deportivos en la web. Nelson Bocaranda por su parte dedicó un editorial en el que habla del pulcro y moderno sistema de trabajo y producción y distribución. Desde allí se empieza a desplegar una estructura propagandística orientada a, en primer lugar, esconder que la Polar es parte protagónica de la guerra económica contra el pueblo. Segundo lugar, responsabilizar al gobierno revolucionario de las consecuencias de la guerra económica impulsada por la burguesía. En tercer lugar, reducir el conflicto a una contradicción personal entre Mendoza y Maduro. Cuarto, enaltecer a la Polar como empresa ejemplar y a Mendoza como gerente para decir que Venezuela debería ser como la Polar y su líder como Lorenzo Mendoza, aunque su único mérito es haber sido el espermatozoide más veloz para currucarse en la cunita de oro que lo abrigó. Eso y retroceder a la monarquía feudal es casi la misma vaina, pero además, toda esa publicidad de revista Ola la usan para contraponerla al poder obrero, representado por Nicolás Maduro, que ellos en su desprecio de clases descalifican de raíz, explotando el mito fundacional de la burguesía según el cual ellos son superiores a nosotros. según la página Wikipedia de Empresas Polar, ellos son la segunda empresa más importante del país después de PDVSA. En ese clima de intento de polarización gerencial, la estatal petrolera ha sido objeto de múltiples ataques mediáticos desde Miami y que se han posicionado con mayor o menor fortuna dentro de las redes sociales, pero a los resultados nos remitimos. El principal cliente de PDVSA es Estados Unidos y según se indica en la página web del Departamento de Energía, nuestro país es visto como un proveedor confiable de crudo. Los clientes del señor Mendoza no estamos tan satisfechos. A pesar de su gran fortuna, Lorenzo Mendoza no logra ser eficiente al ampliar su capacidad operativa, incrementar la producción y distribución de sus productos. Es bastante extraño que un tipo que aparece en la revista Forbes desde hace varios años pide al Estado venezolano que le subsidie la producción al mismo Estado que por demás pretende hacerle creer que ellos son imprescindibles. Cuando Dios creó el cielo y la tierra en Presas Polar le mandó una caja de Malta Catira. Así diría el Evangelio según Lorenzo Mendoza tal cual se desprende de una misiva que quiso dirigir a Nicolás Maduro pero que en cambio él se la mandó a todos los medios de comunicación. Lorenzo Mendoza pensó que a los venezolanos nos iba a engatusar con su verbo edulcorado y que somos tan redomadamente pendejos que no nos enteramos que detrás de toda su retórica de yupi exento del erotismo del Caribe no solo esquiva el cumplimiento de las regulaciones de precios no solo le pide al Estado que subsidie a su empresa privada sino que estimula un comercio rayano en lo delictivo la alquimia de la estafa pues Lorenzo pero hay más mientras Mendoza publicita su empresa como una especie de paraíso terrenal los trabajadores lo denuncian nosotros venimos a denunciar que nosotros hemos sido víctimas de la empresa que nos ha empujado hacia una huelga totalmente legal y mediante esa huelga la empresa se ha dado la tarea a mandar sicarios a mandar tercerizados a atacar a los trabajadores que están totalmente pasivos en una huelga que es totalmente legal la empresa me mandó unos matones en un carro me secuestraron y a punta de pistola quisieron que yo renunciara a esta lucha le hacemos un llamado al señor Lorenzo Mendoza nosotros no vamos a rendir nosotros vamos a seguir nuestra lucha nosotros vamos a hacer que usted respete las leyes estas son a grosso modo las relaciones de producción que han conformado a la sociedad capitalista en la que vivimos sobre ellas el propio capitalismo erigió una superestructura jurídica y política y en Venezuela desde 1998 estamos transformándolas hacia la democratización de los derechos hacia el socialismo el modo de producción privado diseñado para el lucro entra en contradicción sin duda con las aspiraciones del gobierno revolucionario de lograr medios de producción en manos del pueblo para el bienestar de todos por eso es que no nos perdonan la aventura por eso es que se prestan para el golpismo para el acaparamiento para el boicot para sabotear el escenario político de cara a las elecciones parlamentarias añade Marx toda lucha de clases es una lucha política tú con tu polar y tu riqueza y yo con mi pueblo y con mi dignidad de soldado revolucionario te la acepto Mendoza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!